¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Stivaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Antes de empezar les recuerdo que tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También tengo un grupo en mi página de Facebook en el que pueden contar sus experiencias paranormales para que yo las cuente en mis vídeos y tengo otro canal de cosas no paranormales. Por si a alguien le interesa, los links están en la descripción. Para el vídeo de hoy les tengo la tercera parte del caso de Aviud Hernández que ya lo he dicho antes es uno de mis casos favoritos y estoy muy emocionada de ver lo que ha pasado. En el vídeo anterior nos quedamos en una publicación que subió el 1 de junio donde nos platica que había decidido ponerle nombre a este ser o a este ente pero hay una parte muy importante en ese vídeo que yo no me di cuenta cuando lo grabé ni cuando lo edité. Me di cuenta después de haber subido el vídeo y pues básicamente ya no podía hacer nada hasta subir la siguiente parte que es esta. Y bueno en ese vídeo se ve el oso de peluche grande que tiene a Aviud en su casa. Está como sentado en el piso y detrás del oso hay una silla como con una tela negra o algo así. Pero cuando Aviud gira en el reflejo del espejo se ve una mujer sentada en esa silla. La verdad es que a mí se me hizo demasiado impresionante. Es una toma rápida en movimiento sin ningún corte que en mi opinión sería muy difícil de hacer pero quiero saber ustedes qué opinan. Se las voy a poner aquí en cámara lenta y con más luz. Les recuerdo que el link de la página de Facebook de Aviud Hernández se las dejo en la descripción por si quieren ir a verla ustedes. La siguiente publicación es del 27 de junio y dice tengo la gran duda por saber si la luz que se hace notar exageradamente por debajo de la puerta se debe a alguna iluminación desde la calle. Pero no sé, es muy intensa y al jugar con el flash de mi celular la habitación se torna muy oscura y no pareciera estar iluminada más que de un pequeño fragmento que atraviesa la cortina. He dejado grabando dentro y simplemente se ve totalmente oscuro. No quisiera relacionarlo a todo lo que ha sucedido con anterioridad. Siento que sería muy exagerado. Si estoy equivocado, que espero así sea, entonces esto en definitiva sobrepasa cualquier explicación que yo pueda darle. Una disculpa por la calidad del vídeo. Estoy tratando de subirlo en calidad HD, que es con la que grabé, pero Facebook me la disminuye bastante. El resto de los vídeos se encuentran en mi perfil. Este, pues a pesar de que ya estuve quitando el foco, no desaparece, no, no lo sé a ver cómo de qué es. La quita el flash para que se alcanza a describir. Pues como puede ver si se sigue viendo. Voy a abrir la recámara. Pues obviamente no tengo el foco como mencionaba. Tengo, hay una luz de mis vecinos, pero obviamente pues es uno de los que solo se alcanza a reflejar un poquito en la cortina, pero considero yo que no es lo suficiente como para que se refleje como ese es el caso. Es un reflejo pues bastante obvio, hasta lo primero de cabeza. Es una luz muy, muy intensa, o sea, no, no hay manera de que los vecinos estén reflejándose. Pues no, no puedo dar explicación. Voy a apagar el flash. Ahí está. Es la luz que menciono, o sea, es una luz mínima que avinta la ventana de mis vecinos. Ok, la siguiente publicación es del 30 de julio y dice Realmente no puedo atribuirle las situaciones que ustedes ya conocen y que he pasado por casi 8 años en donde sea que me encuentre viviendo. No tiene sentido, no al menos desde mi punto de vista, y espero no estar equivocado. Últimamente me he encontrado muy ajetreado de trabajo. Por fortuna, nuevamente ya comenzaron fuertemente los pendientes laborales. ¿Ustedes cómo van con esto de la pandemia? Quiero que sepan que aprecio bastante todos sus mensajes, aunque no estén mis posibilidades leerlos y contestarlos todos. Me encantaría disponer de más tiempo para agradecerles a cada uno de ustedes. Y pone una foto de el oso. Se ve medio malvado, pero ok. La siguiente publicación es del 11 de agosto. Dice Intenté captar algo en estas semanas. No he estado casi en casa y solo he podido dejar grabando a Gogi junto al espejo. Varios de ustedes me lo sugirieron. Muchas gracias. Fueron varios intentos, bastantes diría yo. Y el día de hoy, al revisar la grabación, solamente encontré un movimiento sin importancia en el espejo. El cual atribuyo al viento que entra por alguna ventana. Solo subí el fragmento que les menciono. Una disculpa por la calidad en la que Facebook lo sube. De por sí tengo que bajar la calidad por la cantidad de horas grabadas. Sin importancia. Siento que se va a asomar la mona esta. Por favor, no. Ya no quiero ver, tengo miedo. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. ¿Qué pasaría si a Butte pone un screamer ahí al final? Nos morimos todos creo. La siguiente publicación la subí hace un día y dice Llevo ya algunos días colocando harina en la entrada del cuarto donde se encuentra el espejo y gogi. Realmente no he tenido éxito en plasmar algo. A pesar de que en estos días las cosas se han tornado demasiado agitadas. Bastante diría yo. No sé qué le sucede. Quizás Shia se encuentre molesta. Casi no he estado en casa y bueno. Sinceramente casi no he querido hacer caso a sus alborotos. Esto definitivamente es inquietante. ¿Estaré colocando mal harina? ¿Hay algún método en específico? Y bueno puso la foto de la harina en el piso fuera del cuarto. Y la última publicación de Abuse hasta el momento fue hace 15 horas. Y es una transmisión en vivo. Dice Decidí hacer esta transmisión en vivo con toda la casa a oscuras y solo el flash posterior de mi teléfono celular. Dispuse la harina en la entrada principal y dirigiéndome a Shia. Como lo dije antes ella ha estado muy muy inquieta. No he podido dormir. No para de hacer notar su presencia. Necesito hablar contigo. No, 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 no Abuse cálmate. Ok. Ahí está. Tengo un chingo de miedo. Ok. Son las 8 o 14 de la noche. Y solamente voy a dejar grabando con mi flash. Y voy a apagar la televisión. Bueno, parece que ya está comenzando a grabar en vivo. Bueno, ahorita 26 de agosto. Ya siendo de noche pues voy a comenzar a grabar en vivo. Y a sugerencia de muchos de ustedes que me lo pidieron. Pues también estoy aquí colocando la harina. Voy a cerrar la puerta. Un momento. Bueno, aquí vamos. Hola. Hola. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Ya me voy, ¿eh? Es un frío horrible. Hace demasiado frío. ¡Puta madre! ¡Déjame salir! Las campanas están moviendo. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! De verdad, tú mal es una pesadilla. ¡Maldita pesadilla! No, no comprendo No entiendo ¿Por dónde me voy? Puta madre De verdad, estoy muriendo de frío Carajo Y luego Si se dan cuenta en la parte donde dice ya me voy Que es cuando como que se enoja a esta mujer Se ve como si soplaran la harina Desde dentro del cuarto Les voy a poner esa parte Ya estuve viendo varias veces el video del en vivo Y no encontré nada más Estaba buscando a ver si se veía en algún espejo o algo así Pero no encontré nada Así que si ustedes alcanzaron a ver algo O saben algo Déjenlo en los comentarios Y pues voy a estar pendiente para la siguiente parte La verdad es que se me hace demasiado interesante este caso Demasiado real Y pues no sé qué haya pasado con Abuse Porque se corta la en vivo Y no ha subido nada más después de eso Entonces voy a estar muy pendiente Si alguien sabe algo también avísenme Me lo pueden mandar a cualquiera de mis redes sociales O en los comentarios Y pues espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó no olviden darle like Suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito Y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo Gracias por ver el video Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias!